Platanito Show, que viene a develar las huellas de sus manos aquí a Plaza de las Estrellas. El aplauso para Platanito. ¡Ay, güey! Hola, ¿qué tal? A todos, muy buenas tardes. A todos los amigos de prensa, gracias por estar aquí. Es un placer empezar el año con tanto éxito. Estamos ahora con un éxito impresionante, con la película que se estrenó hace algunos meses en más de 135 salas de cines. Y ahora ya tenemos la película en DVD, que está siendo un éxito. Somos la renta número uno en Blockbuster. Y muy contentos, así invitamos a toda la gente a que compre la película. Sale más barata en la piratería. Y vienen muchos proyectos para este año. Acabamos de firmar en Los Ángeles, en una televisora muy importante. Me voy a Los Ángeles a un programa muy importante que se llama Noches con Platanito, ahí en Estrella TV. Y pues allá estaremos divirtiendo al público, a nuestros paisanos que están del otro lado del río. Muchas felicidades, el aplauso para Platanito. Platanito Show, que el día de hoy devela las huellas de sus manos en bronce. Y bueno, desde la película me informan también que hay cinco, voy a regalar cinco, me están obsequiando cinco películas, pero ahorita lo vamos a ver. Y bueno, quiero pedirle, vamos a entregar ahora este galardón para Platanito, que dice, nos hacemos un poquito para atrás, Sergio. Dice, Fundación Cultural Galerías Plaza de las Estrellas otorga galardón inmortal a Sergio Verdusco Platanito Show, por su destacada trayectoria profesional, que lo ha hecho merecedor a una placa con sus huellas en bronce en el paseo de las luminarias. Gracias. Pues este momento se lo quiero dedicar a todo el público, que como ustedes saben, el 2012 fue un año muy drástico para mí, con todo lo que sucedió en las redes sociales, por haber contado un mal chiste. Pero gracias al público que se dio cuenta y me apoyó y se dio cuenta que yo no soy ningún asesino, yo no soy delincuente, yo no maté absolutamente a nadie. Lo único que hice fue haber contado un mal chiste y pues a todo el público que gracias a ellos, Platanito sigue vivo, el programa Interlegit sigue siendo el número uno, ganamos el primer lugar este año como el mejor programa de comedia. Y pues únicamente dedicárselo a todo el público que me apoyó tanto. Muchas gracias. Bueno, y ahora sí, contamos a la de tres para que descubrí las huellas en bronce de Platanito y decimos... ¡Ay, no, no, no! Póngase de acuerdo y más con más en Jundia. Y viene... ¡Jundia! ¡Una, no, 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 no! Un año... Bueno, el 2012 fue un año muy difícil tanto en las redes sociales como en mi matrimonio, problemas con mi mujer. El otro me dice, mi mujer... Ah, sí, te lo juro es que me empezó a molestar mi vieja y me dice... ¿No quieres una paleta, payaso? No, el otro día estábamos comiendo y me dice, ¿quieres una cerveza, indio? Hasta que me encabroné. Le dije, no, no, mejor hazme una sopa, guada. No, llega mi vieja y me dice, gordo, tú me dijiste que cuando nos casáramos me ibas a poner sirvienta. Le digo, sí, pero de apodo, mi hija, no manches. No, 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 no te rías, de verdad, está bien cañón. Mira, por ejemplo, hay un amigo de prensa, caballero casado. Mira, por ejemplo, ¿usted qué hace normalmente en la madrugada cuando quiere saber la hora, caballero? Se tiene que poner de pie, tiene que prender la luz, ver el reloj, apagar la luz, se regresa a su casa, se da un chingadazo en la cama, se vuelve a acostar, no se puede dormir porque le está doliendo mucho la espinilla con el chingadoce que se dio en la cama, ¿sí o no, caballero? Bueno, ahora yo descubrí, digo, gracias a la tecnología que hay ahí con mi mujer, yo lo único que hago para no tenerme que parar y despertarme y abrir los ojos, yo lo único que hago en la noche para saber la hora, le agarro una chichi a mi vieja, así, chichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich Y si no quieres, jálamela dos veces Digo, perfecto, mi amor Ayer llego a la casa y digo, oye, mi amor Si tú quieres hacer el amor conmigo, jálame El pajarito una vez Y si no quieres, jálame la 500 Gracias Ay, güey Ay, muchas gracias Enhorabuena, ¿dónde te estás presentando? Me presento todos los fines de semana En un lugar muy importante que se llama Show Center, me presento también en un lugar que está En el sur, que se llama Escenaria, en El Cuevón Ahí estoy presentándome Los fines de semana, ¿qué día sale el programa? ¿Y a qué hora el programa de Platanito Show En TeleHit? ¿El lunes qué? El lunes a las 3 Te la pelaste, pendejo A las 10 Exactamente, el señor del lunes Ay, güey Ay, por favor, Mauricio Clark Gracias Ah, no es, no, perdón, lo confundí con un amigo Y el último ¿Cómo se llama el nombre de la plaza Donde se presentan y se plasman las huellas De los mejores artistas de México? Mejor el nombre de Platanito Show, su nombre A ver, ¿quién gritó? Ven, ven, ven pa' acá Órale, mire, vaquero Grupero, más bien ¿Cómo se llama el señor? Sergio Verdusco Gracias, compadre Felicidades Qué bonita barbita, me encantaría tenerla Pero aquí no es cierto No, gracias Gracias, público Gracias Muchas felicidades, enhorabuena Mucho éxito Sergio Verdusco Platanito Show El aplauso para él Mucho éxito Que bonita barbita, me encantaría tenerla Que bonita barbita, me encantaría tenerla